El grupo de gente de Temuco, camaradas nuestros, me pidieron que por qué no me integraba, que ahí se podían revisar las postulaciones que se estaban dando, y era un momento bastante interesante desde el punto de vista de obtener una buena representación. Y ellos creían que los candidatos que se estaban barajando no eran los más adecuados. En todo caso, ellos adoptaron el acuerdo de plantearla a Santiago, me preguntaron a mí si aceptaba, y yo dije que sí, y ahí partí. Y era lo que se denomina un candidato fuerino, porque no me conocían. Hice una campaña de 60 días, y fui primera mayoría del pacto nuestro. No, salió primero un derechista, porque íbamos en pacto con la CODE, claro. Salió primero Monber. Pero por muy pocos votos fui yo. Y además, yo hice prácticamente la campaña de Jorge Lavandero, para senador, porque Lavandero se fue a hacerla en vivo. Vive Mayeco, y yo se la hice. Él era un gran candidato, así que trabajaba, y él me sirvió mucho para... Entonces, la gran crítica, incluso proveniente de... En política, como se dice, es igual que el boxeo. Pero no rigen las reglas del Maqués de Queensferry. Te dan debajo del gol, del cinturón, sin ningún problema. Y ahí incluso gente del partido echaban a correr esto del... Y entonces yo me piqué intelectualmente, y dije, aquí hay que hacer algo para borrar esto. Porque... Y el mismo día que juré como diputado, nosotros juramos no el 15, sino que juramos el 21 de mayo. Y ese mismo día éramos investidos como parlamentarios. Yo presenté un proyecto para establecer un conjunto de... Medidas de financiamiento para un plan de construcción de carreteras transversales. En esa época todavía existía una relativa unidad a través del truncal. Pero los caminos que afloraban fundamentalmente, además de las montañas, se cortaban en el invierno y no se sacaban ni... A veces no podían salir ni los pobladores y en muchas oportunidades no se podían sacar los productos. Entonces había que realizar un gran plan ahí de... Y yo presenté mi proyectito y me aboqué. Ese fue mi caballito de batalla. Y se votó en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados antes del golpe. Se votó y se aprobó. E incluso los parlamentarios de derecha reconocieron que había sido un... Y me limpiaron del estigma de ser... Pero el tema era, en esa época, ya era esencialmente político.